Entonces vamos a hablar un poco de lo del TBN. ¿En qué casos creen ustedes que se debe pedir una prueba de TBN o de sangre oculta en S? A ver, mayoría ha puesto screening de cáncer de colon y otros estudian neofarpénica. A ver, obviamente, si hay melenas no tiene sentido para confirmar un sangrado. Entonces, en este caso, ¿estaría indicado un TBN? No, no. Porque si sale positivo, ya. Y si sale negativo, o sea, no va a salir negativo. Está bien tu razonamiento, Paula. Si tú le haces y le pides, no más probable que sale positivo, ¿no? Entonces va a salir positivo y ¿qué tiene que hacer? Igual voy a hacer la endoscopía. Endoscopía. Es poco probable, pero ya han visto con todos los exámenes que existe lo que se llama, ¿qué cosa? La probabilidad pre-test. A ver, puede salir positivo. Va a salir positivo es lo más probable. Existe una posibilidad baja, pero existe de que salga negativo. ¿O no? Sí, pero si sale negativo. Un falso negativo. Por lo tanto, sale negativo, ¿qué vas a hacer? Igual, ¿no? Vas a cambiar nada. Igual es la endoscopía. Igual la endoscopía. Por lo tanto, no tiene sentido en esta paciente, pedirle un TBN, ¿no? Efectivamente. Confirmar, ya lo hablamos, ¿no? El tema de confirmar sangrado si hay melena. No, si hay melena no tiene sentido. Para no hacer estudios endoscópicos, no, al contrario, ¿no? Si yo decido hacer estudios endoscópicos, es mejor explicar de exceso que por defecto. Pero no a todo el mundo le voy a hacer endoscopía, ¿no? Generalmente yo decido hacer un estudio endoscópico en alguien que sospecho alguna lesión. Antes de realizar endoscopía, lo mismo. Tampoco, ¿no? Estudio de anemia enfermopénica depende, ¿no? Si yo ya tengo clínica de melena, rectorlagia, no necesariamente. Pero, efectivamente, un screening, ojo, ¿no? Es un término en inglés, obviamente, es en alguien que no tiene síntomas, ¿no? O son síntomas muy específicos. Porque alguien que viene con rectorlagia, yo sospecho cáncer de colon, no, pues de frente tengo que hacer colonoscopía, ¿no? O ha bajado de peso, por ejemplo, ¿no? Pero si alguien no tiene síntomas y yo quiero descartar por la edad, por ahí, tiene una embolovina en el límite, etcétera, y no le quiero, o sea, sospecho cáncer de colon, tiene historia de familiar, entonces mejor le pido un TV, ¿no? Para tener más seguridad. Que me sale positivo con mucha más razón. Le hago la colonoscopía, ¿no? Es una revisión descriptiva, creo, de casi mil, ¿no? Casi mil estudios de TV, ¿no? Para lo que se pidió, efectivamente, para el screening de cáncer rectal, que generalmente no hay mucho síntoma al inicio, ¿no? Obviamente, si el paciente viene con rectorragia, no tiene sentido pedir un TV, ¿no? En otros, cuando hay un estudio de anemia, que no hay una causa evidente y quieres buscar, ¿no? Ahora, más que sangrado rectal, yo deduzco que debe ser en duda, ¿no? De que hay una historia de sangrado rectal y al examen físico no hay algo que sugiera y le piden un TV para confirmar, ¿no? Pero si obviamente ves que el paciente está sangrando y hay anemia, etcétera, no tiene sentido. En otros casos, no se pide el TV, ¿no? Ya, pero aún así lo pidas, la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, no es 100%. Este es un estudio de 200 pacientes en el que midieron, ¿no? Para buscar cáncer, ¿no? Para buscar lesiones malignas. Bueno, y premalignas también. Encontraron sensibilidad, menos 80%, especificidad también, ¿no? Un valor predictivo positivo bajo, lo que sí es un valor predictivo negativo un poco alto, ¿no? Entonces, pero para diagnóstico no sirve. Todos los exámenes tienen esto. Tengo que buscarlo. Para yo interpretar ese examen. No es que nuevamente, si el TV no me sale positivo, siempre es positivo. O si me sale negativo, siempre es negativo. Hay que interpretar. Y nuevamente en el contexto de una persona. Entonces, acá en este estudio ven la sensibilidad especificidad. Pueden ver acá que la especificidad de sensibilidad no es muy alta, pero lo importante acá es el valor predictivo. El valor predictivo positivo es muy bajo, pero el valor predictivo negativo es alto. ¿Qué significa eso? Si es negativo, es la posibilidad de que sea negativo, o sea, verdaderamente negativo. Claro, ¿no? Esto es como el dímero D, ¿no? Cuando sale negativo es muy probable que no tenga trombosis venosa o trombosis pulmonar. En este caso de TV no es negativo, positivo, una cruz, dos cruces, tres cruces, ¿no? Pero obviamente un valor predictivo negativo solamente es un valor negativo. Si me sale negativo, efectivamente, es poco probable. Si no tengo mucha probabilidad clínica, o sea, si el paciente está asintomático, es muy poco probable que el paciente tenga cáncer de colon. Ojo, estamos hablando acá de cáncer de colon, no estamos hablando de otra lesión. Sí me sirve, pero solo el valor negativo en alguien que yo sospecho cáncer de colon. Bueno, acá en este otro estudio la definición, hemorragia digestiva oculta, sangrado no visible. Solo en ese caso, nuevamente recalco, te indicaba un TV. El valor predictivo puede aumentar con las pruebas inmunológicas, pero tampoco 100%, ¿no? Entonces, no es que me suba mucho. Si yo hago una prueba, cromogénicas son las habituales que usamos en los hospitales. Entonces, no tengo que hacer una prueba inmunológica que cuesta 100 soles más para aumentarme que un 10, 20% de positividad. En primer lugar, un TV no lo pide si tú tienes sospecha de una hemorragia oculta. O sea, que no es evidente, ¿no? Porque esa es la definición, TV no de sangre oculta en ese. Y el TV no que hacen los hospitales, en la mayoría de hospitales, es el TV no clásico, por decirlo así, o no inmunológico. El problema es que tiene algunos falsos positivos. ¿Por qué? Porque no te detectas sangre necesariamente humana, ¿no? Si no puede ser cualquier otro tipo de sangre, porque es un proceso químico. En cambio, el TV no inmunológico sí es más específico de sangre humana, pero no es igual 100%, ¿no? Entonces, esto se llama cromogénica, llega al 70%, y el inmunológico llega al 90%, pero no al 100% tampoco. Entonces, nuevamente, esto es para casos de sospecha de sangrado oculto. Pero si nadie tiene anemia severa, fernopénica, es adulta mayor, ha bajado de peso, y peor, ¿no? Hay historia en melena. No tiene sentido pedirle un TV, ¿no? Porque puede haber falsos negativos.